¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos haciendo este video porque tememos por nuestra vida, somos policías municipales de aquí del municipio de Amozó de Mota. La verdad les quiero más o menos contar cómo está todo el teje y maneje aquí de Amozó, pero quiero que el gobierno haga algo, algo porque nosotros, yo temo por mi vida, por la vida de mi familia, al igual que mis compañeros. El verdadero huachicolero, el verdadero, el que lleva el teje y el maneje es el presidente José Cruz. Él a través de su hermano El Choco, se llama Marcos, mejor conocido como El Choco. Él a través de su hermano es el que dirige toda la operación. Y al igual que Juan Guzmán, Juan Guzmán es el director de protección civil, él incluso vende gas, tiene tres camiones vendiendo gas. Pido a las autoridades, pido al gobierno del estado, al presidente municipal de Puebla, que intervengan, que hagan algo, a los diputados locales, a los diputados que están en campaña. De verdad que nosotros como policías municipales somos sus títeres de ellos, somos unos títeres para el presidente municipal, porque nosotros somos halcones, la verdad se los digo, nosotros somos halcones de ellos, somos halcones de los huachicoleros, a nosotros nos mandan a cuidar, a cuidar cuando están haciendo la extracción. Hay momentos en que nosotros hemos detenido camiones con pipas en alguna revisión y nos piden que los dejemos ir, que sigan avanzando. La verdad que ya estamos cansados nosotros, tememos por nuestra vida. Yo creo que la ejecución de los seis compañeros fueron por órdenes del presidente municipal, no me queda ninguna duda, ya que los compañeros se atrevieron a hablar, se atrevieron a decir que estaban malas cosas y pues ahí fue que los ejecutaron. Entonces yo pido al gobernador de verdad que intervenga, pido al congreso del estado que haga una investigación exhausta de lo que está pasando aquí en el municipio de Almozoc. Nosotros somos unos títeres para el presidente, para Fernando El Choco y para Juan Guzmán, que es el director de protección civil. Ellos son los que nos tienen de verdad temblando de miedo, que no podemos decir nada. Ojalá que por medio de este video se pueda hacer algo.